y pues dije, vamos a entrar a ver qué pasa y pues la gente lo he recibido muy bien y esperemos a toda la gente de la inversora aquí pídanos porque está de lujo Raúl, ¿cómo te has mantenido? nos han invadido bastantes corrientes, pero ¿cómo se mantiene Raúl para el gusto del público? Pues la verdad, yo me cumpla todo yo respeto los corridos tumbados respeto los corridos bélicos, lo consumo me gustan, más mi rollo es música tradicional banda sin elvense, tú sabes Mazatlán música de banda sin elvense mi escuela, Julio Preciado Julio Álvarez, tipo yo siempre he dicho yo lo voy a dar por ahí y esperemos que a la gente le guste, siempre manteniendo mi propio estilo de Raúl Lerres ya la la otra educación también ya la hicimos a un lado, la poderosa banda San Juan 10 años, imagínate éxitos, muchísimos éxitos nos tocó colocar ahí y ahorita ya con el proyecto de Raúl Lerres, como te digo agarrando nuestro propio estilo nos falta, estamos en pañales, apenas llevamos, vamos a cumplir dos años, dos años ya del 21 chiquitos, dos años de trayectoria pero en sí, en sí, llevamos dos meses dos meses de carrera ya formalmente con este tema de te voy a arrancar que fue uno de los temas que cogimos muy bien te voy a contar una historia de qué nos pasó con este tema el tema este, según era para Cristiano y benditos a Dios, cuando nos dieron a nosotros el tema se nos dieron a nosotros confió como nos dieron a nosotros, le dije viejo, dame la oportunidad, no te vamos a quedar mal y benditos a Dios, el tema se está colocando muy bien, estamos en el primer lugar a nivel nacional e internacional y pues imagínate un proyecto nuevo pañales que todo esto que nos está pasando seña buena acabas de decir algo muy importante y para el auditorio de la Ciento 3% no puedes hacer el favor de sintonizarnos fíjate, estás diciendo algo muy importante cómo escoger los temas a los cantoactores y a los compositores quién se da esa tarea tú que la da o qué tan difícil es